Sí, buenas tardes familia. Oye, vine hasta acá para enseñártelo y me cayó el aguacero. Mira, estamos hoy en Sand Lake Village. Detrás de mí está el Resort Westgate Lakes. Esto está en la misma entrada, Westgate Lakes. Estos son apartamentos de un dormitorio y de dos dormitorios. Bueno, yo viví aquí por, wow, casi tres años en uno de un dormitorio que fue el apartamento más, el que más he disfrutado en mi vida de soltero. Ese es nítido. Hay de dos, mira, los que tienen, ¿ves que tienen los balcones bien grandes arriba? Oye, perdona que me cogió el aguacero, pero vine hasta acá para enseñártelo. Los que tienen el balcón bien grande son los de dos dormitorios y los que tienen el balcón chiquito, ¿ves el de esquina allí? Ese es de un dormitorio. Son townhouses, tiene dos pisos, la sala comedor cocina está abajo y el dormitorio está arriba. En la de dos dormitorios, a ver si te puedo ver una. En la de dos dormitorios tiene dos puertas abajo. O sea, puedes dividirlo en un estudio y en una de un dormitorio. O abre las dos puertas porque se puede lock out, no sea la palabra en español. O sea, si compras la de dos, puedes rentar la comuna de dos dormitorios o puedes dividirla en una de un dormitorio y un estudio. O sea, mira, te enseño esto porque vi hoy, busqué en Río Alto de Alcalde, encontré que hay dos unidades aquí. No voy a dar precio porque yo no vendo estas unidades, pero yo vivía. Mira, yo vivía por ahí para adentro. Me acuerdo, y hay un tremendo lago al otro lado que no voy a saber. Iba a bajarme para enseñártelo, pero está lloviendo. Déjame subir esta casa y bajar esta otra de acá. Mira, acá lo veo. Yo viví aquí. Estas se pueden comprar para vivir. Se pueden comprar para alquilar a largo plazo. O se pueden comprar para alquilar a corto plazo. O sea, que la puedes alquilar por noche o por semana. Me estoy mojando. Te las enseño. Yo no vendo propiedades. Si quieres comprar una propiedad, pídele a tu realtor que busque en Sand Lake Village. A mí lo que me interesa es que si quieres alquilar tu casa, que yo se la pueda alquilar por noche a mis clientes. Eso es lo que yo hago. Mi página, paraisonholando.com, alquilo casas vacacionales, alquilo apartamentos vacacionales. Eso estoy enseñando lugares donde puedes, como inversión, comprar un apartamento y todo esto. No hay que ser millonario para comprar uno de estos. Estos usualmente están en ciento algo cortito, ciento centicorto. Mira, ese es de un dormitorio. Ese le cerró el balcón y expandió el dormitorio. Mira qué cura. No me voy a meter por ahí porque no puedo salir de puerta. Pero, a ver si se venga. Mira qué chulería. Pues vi uno de un dormitorio que se está vendiendo y vi uno de dos dormitorios que se estaba vendiendo. No te voy a dar el precio. Pregúntale al realtor. O si quieres hablar con el realtor mío, pues yo te comunico con él. Mi nombre es Joe Rivera. Llevo más de cuarenta años alquilando. Me voy a hacer de un cuarto de esquina. Mira qué culo. Mira a ver. Qué nítido. Mira para allá. Mira a ver a ellos. Me lo estoy enseñando porque en este lugar haya una disponible ahora o después. Aquí se permite alquilar a corto plazo. Que es el negocio mío. Mira ese Westgate Lakes ahí. Ahí tienes el guardia de seguridad. Aquí hay que hacer los tours por la mañana. Y hay un lago bien lindo en la parte de atrás. Así es por aquí. Me puedo acordar para ver el laguito. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Sí? ¿No? Nada. A ver si se ve por acá. Bueno, para mí. Tienes a un Walmart a una milla de aquí. Universal está como a cuatro millas de distancia. Son bien rentables a los turistas que les gusta al girar. No se ve el lago. No. Sí. El lago no. No se ve el lago. Bueno. Estas unidades se venden y se alquilan a corto plazo. Bueno, familia. Si estás interesado en alquilar una de estas. Llámame. 407-300-6318. Soy Joe Rivera. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir con una casita vacacional. O por lo menos establecer el negocio de casas vacacionales. Tengo regalport que te pueden ayudar. Bueno, no que tengo. Conozco a Real Tours. Que te pueden ayudar a buscar la propiedad que estás buscando. Hay compañías que conozco que te ayudan con el financiamiento. Y también hay compañías que te ayudan con el alquiler. Yo soy un turoperador. Y yo alquilo estas casas a los turistas. Hago paquetes vacacionales y las alquilo por noche. Bueno, familia. Dios me lo bendiga. Y como siempre te digo. Soy Joe Rivera. Estoy aquí hasta la misma vez. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.